Toda empresa tiene una responsabilidad social que cumplir y que respetar. La empresa Vale no lo hace. El respeto institucional y la seguridad jurídica es una cuestión de doble vía. Todos debemos tener respeto institucional y cumplir y respetar esa seguridad jurídica. No puede ser que la reconozcamos en algunos casos y la desconozcamos en otros. Quien asume los compromisos debe respetarlos y esto es lo que no está ocurriendo. Por lo tanto, ante esta actitud de la empresa y sin perjuicio de seguir reclamando y apelando al diálogo, quiero informarlos que se ha tomado una decisión en defensa del trabajo y de los trabajadores. Por supuesto, con pleno conocimiento y respaldo de la Presidenta y de los señores gobernadores, este Ministerio de Trabajo ha dictado la conciliación obligatoria. Esto implica que a partir de este momento no se podrá producir ningún despido y se debe retrotraer cualquier medida que se haya tomado en ese sentido. Quiero aclarar específicamente que esta medida abarca a la empresa, a todos sus contratistas y subcontratistas, los que deberán mantener los puestos de trabajo y abonar los salarios correspondientes hasta la finalización del primer tramo de la conciliación obligatoria el día 11 de abril. Bajo ninguna manera el Gobierno Nacional ni los gobiernos involucrados tiene intención de suspender este proceso de desarrollo de la minería del potasio en la Argentina. Los recursos están, el mercado está y el proyecto, y hemos tenido también compromiso con los propios trabajadores y, por supuesto, con la actividad productiva del país, va a continuar. ¡Gracias!